Como propuesta por parte de la candidata a consejera del INE, Berta Alcalde Luján, surge la idea de que la credencial para votar se imprima en papel. Esta iniciativa formó parte del ensayo que la funcionaria presentó como requisito para el cargo al que aspira. Su idea es que, como la CURP, la credencial pueda imprimirse en papel para mayor facilidad y siga teniendo validez oficial. Añadió que de llevarse a cabo, se podrían ahorrar el gasto que representa la impresión del INE que ahora se estima en 280 pesos por persona. Otra de las razones es porque la credencial para votar adquirió el estatus de documento oficial, por lo que de ser de papel le devolvería su atributo original. Aunado a esto, Berta Alcalde también propuso la creación de un registro nacional de población y del Servicio Nacional de Identificación Personal. Así, estas dependencias serían las encargadas de emitir identificaciones personales con valor de documento oficial a la población. Y pese que solo es una propuesta ha llamado la atención que venga de parte de quien ha obtenido las calificaciones más altas en los exámenes para su candidatura. ¿Tú qué opinas de que la credencial para votar sea de papel?